Buena memoria que estamos en la concentración número 44. Vamos a empezar con el titular Futuro de las Pensiones. El pasado 30 de octubre, en el Colegio Universitario Santa Tomás de Villanueva, hicimos un acto, concretamente una mesa redonda, con los partidos políticos que habían trabajado o participado en el pacto de Toledo. Concretamente, por el PSOE intervino Miguel Ángel González, por el Partido Popular Carmen Quintanilla, por Ciudadanos Francisco Fernández Bravo y por Unidas Podemos, el compañero Luis Benítez de Lugo. Coordinó el acto Augusto Serrano en representación de la Coordinadora de Ciudad Real en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Bueno, este acto lo hicimos como otro que también desarrollamos en el mes de abril para conocer de viva voz la opinión de los distintos partidos políticos. Empezamos haciendo una actualización de contexto, diciendo que claramente estamos con un gobierno de funciones y que la reforma vigente es la del PP, que para el año que viene, generosamente, nos va a dar un 0,25% de subida. Entonces, queda bastante distante de lo que supone la subida del IPC. En este contexto, comenzamos desarrollando el acto. El acto lo hicimos de forma sencilla, como en el mes de abril, y consistió en plantear una serie de demandas, de reivindicaciones de la coordinadora para saber el posicionamiento de los distintos partidos políticos. Hubo acuerdos y hubo desacuerdos, como es normal, porque son diferentes partidos y diferentes ideologías. Confiemos que sigan fieles a defender las pensiones. Entre los acuerdos, el primero partió de la pregunta ¿Es sostenible el sistema público de pensiones? Los cuatro partidos, de forma unánime, estuvieron de acuerdo. El PSOE habló un poquito de la necesidad de ingresos para llenar la caja de las pensiones. El Ciudadanos habló de reformas laborales. Unidad Podemos planteó la necesidad de actualizar el mercado laboral, de subir salarios y de la pensión mínima. Y el PP estuvo de acuerdo, pero dijo que había que llevarlo al pacto de Toledo para concretarlo mucho más. Y este fue el primer acuerdo. El segundo acuerdo tenía que ver con si sus organizaciones políticas, sus formaciones, estarían de acuerdo con cargar el gasto de las pensiones a los presupuestos generales del Estado. Igualmente, los cuatro partidos apoyaron esta idea. El PSOE dijo que lo llegaba en el programa electoral, argumentó fundamentando los días Podemos, y el PP planteó también que había que verlo en el pacto Toledo, pero que dijo que estaba de acuerdo. Unidas Podemos y Ciudadanos coincidieron en que era un aspecto muy importante y necesario para el futuro de las pensiones que estuvieran a cargo de los presupuestos generales del Estado. El tercer punto tuvo que ver con corregir la brecha de género. Los cuatro partidos apoyaron esta idea y fueron argumentando medidas para ir disminuyendo e ir corrigiendo esta brecha de género que, sorprendentemente, los cuatro estaban de acuerdo en corregir. El siguiente punto tenía que ver con Europa. Ya sabéis que la Carta Social Europea plantea que para Europa la versión mínima esté en 1.080 euros. Y, bueno, pues, se planteó que cómo veían estas organizaciones políticas que a medio plazo en España se consiguiera esta versión mínima. Y los cuatro estuvieron de acuerdo. De alguna manera, estos cuatro acuerdos cambian o rompen con los desacuerdos existentes en las elecciones anteriores, en el mes de abril, y significan, de alguna manera, desarrollar el artículo 50 de la Constitución. Vamos ahora con los desacuerdos. A verlos uno. El primer desacuerdo surge con la pregunta que hacemos o que hizo Augusto Serrano en relación con si estaban de acuerdo las formaciones políticas en relación con generar una ley una ley que aumente las pensiones anualmente equivaliendo a subida del IPC. En relación con esto, pues, el PSOE dijo claramente que estaba en su programa electoral, pero que había que revisarlo en el Pacto Toledo. Se opuso rotundamente el PP al tema. Dijo que había que ver en el Pacto Toledo, pero se opuso. El Ciudadanos comentó claramente que había maneras de conseguirlo y de mejorarlo. Y Midas Podemos, por supuesto, consideró que era por ley, que era exigible y que era ahora, de alguna manera. El siguiente punto en el desacuerdo estuvo en relación con la jubilación a los 65 años. Planteamos que estaban de acuerdo los cuatro partidos políticos con bajar la jubilación a los 65 años en lugar de los 67. Y bueno, pues, ninguno estuvo por esa labor. Solamente Midas Podemos defendió como importante mantenerlo a los 65. El resto de partidos argumentaron diversas cuestiones, diversas cuestiones como la falta de ingresos, como que era muy precipitado, en fin, diversas razones de la jubilación. Hubo otra discrepancia, otro punto en el que no va con otra medida, que era que consideraban las organizaciones políticas si consideraban oportuno brindar como derecho en la Constitución las pensiones, en la subida de las pensiones. El único partido que se opuso a este tema fue el Partido Popular, porque dijo que ya, de alguna manera, estaba dentro de la Constitución y que no mejoraría en nada incrementar con ese hecho concreto. También hubo discrepancia en relación con la reforma fiscal. Planteamos desde la Coordinadora de Ciudad Real que como veían en sus organizaciones políticas una reforma fiscal progresiva que hicieran pagar más a las empresas que más ganan y a las personas que más ganan. Bien, el PSOE estuvo de acuerdo, habló de una reforma fiscal verde, habló también de que pagaran más las empresas que más ganan, pero el PP no estuvo de acuerdo, únicamente habló de una reforma fiscal equilibrada y Ciudadanos habló de muchas reformas de diversos tipos, pero no habló realmente de que paguen más los que más ganan, las empresas que más ganan. Y Unidas Podemos, por supuesto, que estuvo de acuerdo con esta medida. Otro tema conflictivo fue el de la desgrabación fiscal. Se planteó que cómo verían las formaciones políticas que se eliminara, que se quitara la desgrabación fiscal que tienen las pensiones privadas. Bien, el único partido que claramente se opuso, o sea, estuvo de acuerdo con que se quitara la desgrabación fiscal, fue Unidas Podemos. Los otros tres apoyaban la desgrabación fiscal. El PSOE dijo que no era una solución los planes privados, pero que los mantenía, pero sí decía que se bajara la desgrabación. El PP, al contrario, planteaba que se incrementara la desgrabación de las personas que tuvieran pensiones privadas. En definitiva, pues hay discrepancias y ¿a qué se deben las discrepancias? Pues se deben a que hay partidos políticos que quieren mantener principios y planteamientos de las reformas vigentes. Como, por ejemplo, el fomento de las pensiones privadas con el refuerzo de la desgrabación fiscal también no quieren volver a los 65 años en la edad cronológica de jubilación, quieren mantenerlo en los 67 y evidentemente no coincide con nuestra coordinadora. Hemos planteado que eran aspectos regresivos y hemos pedido su eliminación. Y parece que todo pasa por el pacto Toledo. El pacto Toledo, pues hay que plantear en primer lugar a los representantes, candidatos y candidatas que desarrollen los nuevos acuerdos que rompen y que mejoran lo que había en abril para que se elabore legislación o reformas que favorezcan a los pensionistas y a las pensionistas. Y en relación con las discrepancias plantear que elimin que disminuyan estas discrepancias para las mejoras de las pensiones de los hombres y mujeres que están dentro de este colectivo. Decir que es importante también para este pacto de Toledo que admita la participación de asociaciones, se reúna con ellas y también con la COESTE coordinadora estatal en defensa de las pensiones para que alimente información y novedeas y en definitiva también concluyendo en relación con esta mesa de onza que fue muy productiva y positiva. Decir que el único grupo que claramente recogía todas nuestras medidas fue el grupo político de Unidas Podemos y bueno como hay muchas discrepancias pues tenemos que salir a la calle llueva, llueve, llueva o pase lo que pase porque las conquistas se consiguen movilizándonos. Ya sabemos que hemos conseguido logros como por ejemplo que se mantengan dos años la subida de las pensiones con el equivalente de la subida del IPC y también hemos conseguido que suban de forma significativa las pensiones mínimas. hay que salir a la calle y de alguna manera hay que conseguir unas pensiones dignas para el aquí y para la ahora para aquí y para la ahora y también para el futuro y gobierne quien gobierne las pensiones se defienden